Acordate, de esto no se está hablando mucho, pero fíjate, vamos a ir a Salta porque, por elegir una provincia, digo, ¿no? El dengue es todo un drama. Y el dengue mata también, ¿eh? Sí, sí. En Salta se confirmaron 662 casos de dengue. Y advierten que ya hay un pico de contagios. No, eso es coronavirus. Ya lo reconoce, mirá vos, ¿no? Ya conocemos el bicho. Te sigo contando. Desde el Ministerio de Salud de Salta se indicó que en ninguno de estos casos existió una situación crítica que ponga en riesgo a los pacientes. Si te pica dos veces el bicho, fuiste. Eso es así. Se sumaron 151 casos en los últimos cuatro días. Esto es un 23%, mientras que el 5 de febrero pasado se habían confirmado solo 11 casos. O sea que está creciendo. El 20% de los casos eran importados. Pero bueno, la investigación del CONICET y la Universidad Nacional de Salta, José Gil, alertó que se pusieron más laxas las medidas y ha habido un pico tremendo de mosquitos en marzo. Señaló, a causa de la cuarentena por el coronavirus, mucha menos gente salió a hacer el descacharreo para evitar la proliferación de mosquitos Aedes aegypti y vector del dengue. Claro. Tenemos dos frentes. El dengue por un lado, que significa descacharrar, ir al fondo, estirar toda la basura que tenés. Las macetas, el agua del florero, qué sé yo. Cuando vas al cementerio, atenti, si vas al cementerio. El lugar indicado donde el bicho tiene miles de lugares para hacer sus nidos. Así que bueno, en Salta también están con este problema.